Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más, muy caliente como un beso Ella a mi lado siempre está, para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste, la muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Vivo por ella en un hotel Como brilla fuerte y alza Vivo por ella en propio pie Si ella canta en mi garganta Mis penas, las penas, las penas de espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la amigo Si está junto a mí 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 Es un palco contra un mar Vivo por ella libre y mar En el tránsito más costar, cada día la conquista, la protagonista es ella también. Vivo por ella porque va, dándome siempre la salida, porque la música es así, feliz y sincera de por vida. Vivo por ella que me da noches de amor y libertad, si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Dios se llama Mujica, yo vivo también. Vivo por ella, créeme. Por ella también, yo vivo verde, yo vivo verde. Amén. Bienvenidos sean todos familiares y amigos. Nuestra reunión no es solo un acto de sociedad, es reunión de la Iglesia de Cristo presente aquí. Por eso nuestra alegría es alegría de la Iglesia. Vamos a escuchar la Palabra de Dios que de un modo eficaz y misterioso se realizará en el sacramento del matrimonio y de la Eucaristía. Participemos en esta celebración unidos en la plegaria por los nuevos esposos. También un día, durante esta Santa Misa, vamos a participar en el bautizo de dos chicos, Enrique y Eduard Sergio. ¿Dónde están? Entonces, primero va a estar el matrimonio y después el bautizo durante una Santa Misa. Hermanos y hermanas, conozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso regreso a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que he pecado conmigo ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Amén. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 repartir en limón más todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo, si no tengo amor de nada me sirve, el amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia, el amor no presume ni se engríe, no es mal educado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuenta del mal, no se alegra de las injusticias, sino que goza con la verdad, disculpa sin límite, cree sin límite, espera sin límite, aguanta sin límite, el amor no pasa nunca, hermanos es palabra de Dios, te amamos Señor. Como el Padre me ha amado, así los he amado yo, permanezcan en mi amor, si guardan mis mandamientos permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Palabra del Señor. ¡Gloria a Dios, Señor Jesús! Y en la enfermedad, por ahora, eso son solo palabras, hay que durante la vida poner estas palabras en la práctica, y eso es el amor. Nos ponemos de pie ante el pueblo de Dios aquí congregado y presidido por su ministro. Un día ustedes fueron consagrados en el bautismo, hoy en un nuevo sacramento Cristo va a bendecir su amor y los enriquecerá y les dará fuerza para que se guarden siempre en mutua fidelidad y puedan cumplir con su misión de casados. Por tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Enrique Julio Guatoco Varsola y María Ramos Espinosa, ¿vinieron ustedes a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente? ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Así pues, ya que desean contraer santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia. silencio por favor Yo, Enrique Guatoco Varsola, te quiero a ti, María Ramos Espinosa, como esposa. y me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. y me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. y me entrego a ti y prometo serte fiel en las penas, todos los días de mi vida. y me entrego a ti y prometo serte fiel en las penas, todos los días de mi vida. y me entrego a ti y prometo serte fiel en las penas, todos los días de mi vida. El Señor que hizo nacer en ustedes el amor confirme este consentimiento mutuo que han manifestado ante la iglesia lo que Dios ha unido que no los separe en hombre. yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. amor y de fidelidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Chicos, la comunidad cristiana los recibe con gran alegría. Yo en su nombre los signo con la señal de Cristo salvador. Y ustedes, padres y padrinos, hagan también sobre ellos la señal de la cruz. Por favor, que ustedes hacen la señal de la cruz y después padrinos también. Gracias. Iglesia, roguemos al Señor. Te lo pedimos y escuchamos, Señor. Para que el bautismo los haga fieles discípulos suyos, le den testimonio del Evangelio en el mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos y escuchamos, Señor. Para que los padres y padrinos sean ejemplo de fe viva para estos niños. Roguemos al Señor. Te lo pedimos y escuchamos, Señor. Por los nuevos esposos, por Enrique Julio y por María Ramos. Para que el Espíritu Santo los llene con su gracia y haga de su unión un signo vivo del amor de Jesucristo a su iglesia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos y escuchamos, Señor. Para que nuestro hermano, Enrique Julio Huatuco Barzola, para que sea siempre fiel al Señor como Abraham y admirable por su piedad y honradez como Tomás, Tobías. Roguemos al Señor. Te lo pedimos y escuchamos, Señor. Te lo pedimos y escuchamos, Señor. Enrique Julio Huatuco Barzola, para que sea siempre fiel al Señor como Abraham y admirable por su iglesia. Amén. Enrique Julio Huatuco Barzola, para que esta vida divina quede perseverada del pecado y crezca en ellos de día en día. Así pues, si están dispuestos a aceptar esta obligación, recordando su propio bautismo. Entonces, por favor, primero Enrique, ¿dónde está? Enrique. Señorita. Señorita. ¿Está de cita? Enrique, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo. Enrique, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Mírame, mírame, mírame. Mírame, mírame. Amén. 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 Señor, te ofrecemos Señor, te ofrecemos Señor, nuestra vida y nuestro amor. Dios, si queremos Señor, sea siempre nuestro amigo, te ofrecemos Señor, te ofrecemos Señor, te ofrecemos Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos Señor, te ofrecemos Señor, nuestra vida y nuestro amor. Señor, te ofrecemos Señor, te ofrecemos Señor, te ofrecemos Señor, te ofrecemos Señor, nuestra vida y nuestro amor. Amor de Padre a quienes has unido en alianza sacramental. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la unidad. Hiciste más fuerza la alianza nupcial. Para que aumenten los hijos de tu adopción. Por la honesta fecundidad de los esposos. Tu providencia, Señor, y de tu amor. Señor, lo dispuso así de modo tan admirable. Que el nacer llena la tierra. Y el renacer aumenta tu iglesia por Cristo, Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los santos. Cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Nos ponemos alegría por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, tejidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforma tu palabra, concedere la paz y la unidad, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, roguemos al Señor que derrame su bendición sobre esta hija suya, en la que el sacramento del matrimonio alcanza particular significación, porque ella es la tierra fecunda, la imagen de la iglesia unida a Cristo. Pidamos que estos dos hermanos nuestros, unidos en santa alianza, perseveren en el amor. Oh Dios, que unes la mujer al varón, y otorgos a esta unión establecida desde el principio, aquella bendición que nunca fue abolida, ni por la pena del pecado original, ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a tu hija, María Ramos Espinosa, que unida en el matrimonio pide tu protección, abunda en ella el amor y la paz, y siga siempre los ejemplos de las santas mujeres, cuyas alabanzas canta la Escritura. Confía en ella el corazón de Enrique Julio Aduco Barzola, su esposo, y teniéndola por digna compañera y coherencia de la gracia de la vida, la respete y ame siempre como Cristo ama a su iglesia. Y ahora, Señor, te suplicamos que estos hijos tuyos, que permanezcan en la fe y amen tus preceptos, que unidos en matrimonio sean ejemplo por la integridad de sus costumbres y fortalecidos con el poder del Evangelio, manifiesten a todos el testimonio de Cristo. Y después de una feliz ancianidad, lleguen a la vida de los bienaventurados en el Reino Celestial. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios, Señor, daos fraternalmente la paz. Amén. 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 Dios, Dios, que quita el pesado del mundo, ten piedad Ten piedad de nosotros, pero de Dios, pero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cada uno. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Que Cristo habita en vosotros y permanezca siempre en vuestro hogar. Amén. Amén. Que seáis bendecidos en los hijos, encontréis consuelo en los amigos y tengáis verdadera paz con todos. Amén. Amén. Que Dios os haga testimonio de su amor en el mundo. Que los pobres y afligidos os encuentren bondadosos y os reciban alegres un día en el reino eterno de Dios. Amén. Y a todos vosotros que estáis aquí presentes, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Dimos gracias al Señor. Pero primero las firmas, y después pueden ir en paz. Entonces, por favor, que se acerquen aquí novios. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No vale, no vale, no vale! La vida no es vida, ya nada es lo mismo Sin ti, amor Salir a la casa no tiene sentido Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón ¡Gracias! Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón Amigo, don't sendos ¡Gracias! ¡Amigo, don't respecernosПAT battle! Amiga, eres namingos ¡Gracias! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La familia. Con el permiso de la familia Huatugo Barzola, la familia Ramos Espinoza vamos a iniciar el matrimonio civil para los que nos ha convocado Enrique Julio Huatuco Barzola y María Ramos Espinosa. Vamos a invitar a sus distinguidos padres, tanto de Enrique y de María, para que puedan acompañar sus hermanos, sus familiares, los amigos, vecinos que el día de hoy se han dado cita. La Municipalidad Distrital de Pomacancha hace llegar a cada uno de ustedes el saludo correspondiente en este día especial, en este día bastante singular para Enrique y María. El día de hoy también tenemos la presencia de grandes amigos, inclusive que han venido de otras regiones, están de la región Huancabelica, de San Pedro de Coris, acompañándonos en este día importante donde Enrique y María han dicho estén presentes el día de hoy, porque el día de hoy voy a reafirmar mi compromiso ante todos ustedes de unirme en un solo sentimiento con María. Alfredo o Enrique y María el día de hoy pues seguro ante todos nosotros van a reafirmar ese sentimiento que se tienen entre ambos y alcanzar ese nivel alto de ser una familia ejemplar de ser ese núcleo que espera bastante nuestra sociedad y el día de hoy, como vuelvo a repetir, estamos acompañados del señor Damaso Barzola Álvarez como primer testigo. También nos acompaña como segundo testigo Felicia Palomino de Barzola, ¿correcto? En ese sentido, hermanos, vamos a iniciar esta ceremonia. Seguro sin antes agradecer a Dios por esta bonita circunstancia, porque gracias al amor estamos todos aquí presentes. Y también, por supuesto, seguro nosotros el día de hoy con esa motivación especial acompañando a Enrique y María para que todo sea éxito, para que todo sea felicidad, al margen de las vicisitudes que hay en la vida. El amor lo puede todo, el amor lo confide todo, el amor rompe fronteras, barreras, etcétera, etcétera. Es por ello que el día de hoy todos los amigos, todos los familiares, han venido desde distintos lugares para estar al lado de ustedes. Y el día de hoy Enrique y María se sienten bastante complacidos, se sienten bastante emocionados al tener a todos sus familiares, a todos sus amigos. Tal vez ellos no lo pensaban, pero están viendo a todos ellos en este día bastante especial. Iniciamos haciendo la consulta correspondiente, seguro a los testigos. Don Damaso Barzola Álvarez, ¿conoce usted muy de cerca a los contrayentes Enrique Julio Huatuco Barzola y a María Ramos Espinosa? ¿Es verdad que no tienen impedimento alguno para contraer matrimonio civil? ¿Es verdad que gozan de buena salud para contraer matrimonio civil en nuestra municipalidad? Correcto. Doña Felicia Palomino de Barzola, ¿conoce de cerca a los contrayentes Enrique Julio Huatuco Barzola y María Ramos Espinosa? Sí. ¿Es verdad que no tienen impedimento alguno para contraer matrimonio civil? Sí, señor. ¿Es verdad que no tienen buena salud para contraer matrimonio civil dentro de nuestra municipalidad? Sí, señor alcalde. ¿Están sanos y fuertes? Sí, señor alcalde. Por supuesto, existen leyes divinas que nos unen al varón y a la mujer, dándonos una función especial, la de procrear, para poder preservar la especie humana. Porque ¿qué pasaría? Y como que se está dando en estos momentos, si se une varón con varón, ¿van a poder procrear? No van a poder procrear. ¿Vamos a preservar la especie humana? No vamos a poder. Es por ello que existen leyes naturales que unen al varón y a la mujer. De esas leyes naturales se desprenden también, por supuesto, a nivel de Estado, no nuestra carta magna, la ley de leyes, que es la constitución política del Perú. Allá en su artículo 4º manifiesta que el Estado promueve y protege el matrimonio con un solo objetivo. El objetivo de que nuestra sociedad tenga núcleos importantes para poder desarrollarnos como seres humanos. Entonces, el día de hoy seguro formaliza, pues, ese núcleo, la familia Huatuco Ramos. ¿Correcto? Sí. En ese sentido vamos a pasar a dar lectura. Obligaciones comunes frente a los hijos. Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos. Dos aspectos importantes que les encargan a ustedes cuando van a procrear. ¿Por qué es un núcleo hacer vida común en el domicilio conyugal? El juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges o la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia. El casado casa quiere y por lo tanto tienen que tener una vivienda donde habitarla. Y ahí tienen que hacer ese hogar maravilloso. Ahí tienen que hacer ese paraíso donde pues Adán y Eva tienen que vivirla, ¿no? De la mejor manera. Entonces, el artículo 290 también nos manifiestan igualdad en el gobierno del hogar. Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. A ambos compete igualmente fijar y mudar el domicilio conyugal y decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar. Enrique María, el día de hoy se acaba, tú, yo. Para poder conjugarnos, ya un verbo especial con el pronombre, nos, otros. Nosotros. Nosotros. Nosotros somos responsables de los éxitos de nuestros hijos. Nosotros somos responsables de los grandes logros, grandes victorias que puede alcanzar la familia Huatuco Ramos. Pero también nosotros somos responsables de los fracasos que pueden darse. En ese sentido, el día de hoy ustedes tienen que asumir esa unidad monolítica de ser la familia Huatuco Ramos. Ejemplo de toda su familia. Ejemplo de nuestro pueblo de Casablanca, de nuestro distrito de Promacancha y de toda nuestra sociedad. Anteriormente se decía, o alguien más les ha visto por ahí. Pero el día de hoy sí todos vamos a ser testigo de ese compromiso que ellos han asumido. Entonces, el día de hoy, vamos a hacer justamente esa pregunta. Don Enrique Julio Huatuco Barzola, reafirma usted su voluntad de aceptarla como su esposa y fiel compañera en toda circunstancia. a María Ramos Espinosa, esa respuesta firme para todos. Acepto, señor alcalde. Muy bien, fuertes palmas. De la misma manera, reviva ese momento inicial. Y ese momento inicial jamás debe separarse de ustedes. Ya lo han escuchado a sus testigos, ya lo han escuchado a las personas mayores. Eso sigue, va a latir por toda la eternidad hasta que terminen pues su existencia aquí en la tierra. Entonces, eso va a reafirmar. O si es que se ha desanimado, bueno, eso ya pues está en usted. Doña María Ramos Espinosa, acepta usted de voluntad propia sin ninguna presión de nadie. Como su esposo y compañero en las buenas y en las malas a Enrique Julio Huatuco Barzola. ¿Han escuchado lo que ha aceptado? Callate, no han escuchado No, no lo han escuchado Acomódense bien Y si hay una música de fondo, mejor Es su esposa, es su esposa. Su compromiso de unirse en familia Huatuco-Ramos. Esto seguro nadie lo va a separar, ni las difíciles circunstancias que en la vida se le puede presentar, como un accidente o una enfermedad. Seguro ambos se van a poder asistir, y eso es lo correcto. En ese sentido, a continuación, sí, vamos a pasar a dar lectura del acta de celebración del matrimonio civil. A ver, hay que escucharla porque acá van a rubricar ese compromiso también. En el distrito de Pomacancha, provincia de Jauja, departamento de Junín, a los 20 días del mes de septiembre del 2014, siendo las 15 horas del día, celebra el matrimonio civil el profesor Víctor Alberto Gdiseño Rosales, identificado con DNI número 20704563, en su condición de alcalde distrital. Se presentan los contrayentes Enrique Julio Huatuco-Barzola, de estado civil soltero, de 40 años de edad, de nacionalidad peruana. El lugar de nacimiento, Pomacancha-Jauja-Junín, con domicilio en el Jirón-Cahuide del anexo de Casablanca. Lo acompaña la contrayente, María Ramos Espinosa, soltera, de 40 años de edad, de nacionalidad peruana. Lugar de nacimiento, Tutanmarca-Jauja-Junín, con dirección domiciliaria en el Jirón-Cahuide del anexo de Casablanca. Comparecen ante la autoridad municipal, acompañados de sus testigos. Como primer testigo, el señor Damaso Barzola Álvarez, identificado con DNI número 23679681. Segundo testigo, la señora Felicia Palomino de Barzola, identificado con DNI número 23679679. El matrimonio civil se realiza, habiendo comprobado que no existe impedimento legal para su celebración, según consta en el expediente número 006-2014, el cual queda archivado en la oficina de registro civil.